Dios les bendiga, me alegro, me siento feliz, agradecido, honrado de estar con todos ustedes en esta tarde y de ver una buena, una buena asistencia al culto del miércoles. Estamos en el Ecuador, en el justo centro de esta campaña de aniversario. Estoy seguro de que Dios ya a todos, a mí también, nos está hablando, nos está ministrando, pero también tengo la certeza de que a estas alturas seguramente hay todavía preguntas en nuestro corazón o cargas o situaciones que necesitan la intervención de Dios. Lo más glorioso es saber que Él está en el control del todo, que Él está controlando cada instante, cada minuto, cada segundo y que Él va a cumplir su perfecta voluntad. Lo que hoy yo quisiera invitarles es a que me acompañen en un viaje, un viaje que les advierto, va a ser un viaje muy interesante y si somos capaces de, en este viaje, sacar todo el rendimiento que contiene, no tengo la más mínima duda de que nuestras vidas pueden ser cambiadas de manera definitiva, porque el viaje será nada más y nada menos que a la casa del alfarero. Una visita de esta categoría provocará cambios en nuestros corazones. Y esa es mi oración. Y ya saben, solo tengo una diana cuando predico. Busco tener un objetivo único y el único objetivo, la oración que he levantado a Dios, el propósito que persigo alcanzar en esta noche es, Dios, que todos y todas hoy podamos sentir que estamos en tus manos como el divino alfarero, que tú estás moldeando nuestra vida. Eso traerá paz al corazón. Eso traerá descanso a nuestra vida. Pero antes, me van a permitir una licencia. Llevo ya casi seis o siete días que salí de España y yo necesito ver a mis nietos. Y yo necesito que ustedes vean a mis nietos. Así que miren, aquí les tienen. ¿Comprenden ahora por qué lo paso tan mal cuando me separo de ellos? ¿Se dan cuenta? Ahí están los tres. Enma, que es la mayor, cuatro añitos. Izan, ese angelito rubio, que van a quererlo todo para los Belénes vivientes en esta próxima Navidad. Y el pequeñín que es Oliver. Bueno, vaya que se me van a saltar las lagrimitas todavía, ya verán. Solamente que tengo una duda. Y si aquí hay abuelos o abuelas, yo necesito que me den una respuesta y por favor, traigan paz a mi corazón. Porque yo tengo dos hijas y tengo tres nietos. Pero debo abrir mi corazón delante de ustedes. ¿Es normal que yo eche más de menos a mis nietos que a mis hijas? De verdad que sí, es normal. Guau, me están dando una paz increíble. Porque miren que yo quiero a mis hijas con todo el corazón, de verdad que sí. Quiero a mi esposa con toda mi alma. Pero a estas criaturitas, hoy me mandaron un vídeo, me arruinaron el día. Porque en ese vídeo estaban los tres diciendo, Abu, te quiero, te echo de menos. Casi le llamo pastor para que me unja con aceite. Y para que ministre liberación sobre mi vida, casi. Pero bueno, ellos les mandan todo su cariño, todo su abrazo. No lo hacen ahora mismo, porque ahora mismo allí son seis horas más y estarán en el sueño de los justos. Pero lo hablé con ellos a lo largo del día y ellos mandan todo su cariño. Si yo les digo que voy a hablar, y vamos a entrar entonces a la casa del alfarero. Si yo les digo que voy a hablar acerca de Dios como nuestro alfarero, ¿a qué libro, a qué porción de la Biblia esperan que les voy a invitar que me acompañen? ¿Perdón? ¡Wow! Aquí hay cultura bíblica, sí señor. Exacto, Jeremías capítulo 18. Vamos a leer juntos una breve porción de la Biblia y en ese texto bíblico vamos a extraer alguna enseñanza bien práctica sobre la gracia que usa lo sencillo, gracia que utiliza, que se sirve, que se vale de lo sencillo. Dice así Jeremías 18 versículos del 1 al 4. Palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Yo te ruego mi Dios, permite que mientras estamos reflexionando en tu palabra, nuestra vida sea transformada. Señor, soy consciente de que tú nos has convocado, nos has convocado con un propósito de bendición, de sanidad, de restauración. Señor, descorre las cortinas, abre las ventanas del cielo y que podamos hoy también asomarnos a tu inmensa gracia, esa gracia inexplicable, pero esa gracia transformadora. Revelate a nosotros mi Dios, sólo eso anhelamos, conocerte mejor para amarte mejor y que tu mano, Señor, esté abriendo nuestros corazones y que tú, Señor, sólo tú recibas la gloria, el honor y la alabanza porque eres el único digno de recibirla ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando empiezo a desgranar esta porción bíblica, cuando empiezo a seccionar con el bisturí del Espíritu Santo este texto bíblico, lo primero que encuentro es una sorpresa, algo que a mí me desconcierta, algo que tal vez es un defecto profesional como escritor, hay determinadas cosas que me golpean la vista cuando las leo y miren aquí yo leo palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Se dan cuenta de lo que aparentemente puede ser una incoherencia? Pero si la palabra de Dios ya está viniendo, ¿por qué le dice ve a casa del alfarero? Porque allí será donde te haré oír mis palabras. No solamente hay una redundancia en este texto, sino que parece que hay una incoherencia, la palabra ya está viniendo. Miren, he aprendido a descubrir lo que ya han descubierto literatos infinitamente de mucho más renombre que el nuestro y es que la Biblia es un libro perfecto en lo que dice y en cómo lo dice. No hay un error en este texto, aunque pudiera parecerlo, porque la versión original, los códices más antiguos de la Biblia, lo que dicen es palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, levántate, desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mi voz. Les ruego que marquen esto en su corazón a fuego, porque la palabra está viniendo, pero la palabra le dice Jeremías, si recorres el camino que voy a trazarte, si acudes al lugar donde voy a convocarte, si obedeces a mi comisión de escuchar mi palabra, vas a pasar a escuchar mi voz. ¿Es lo mismo la palabra que la voz? Ni siquiera es parecido, ni siquiera lo es. La palabra puede ser escrita por cualquiera, puede ser proclamada por cualquiera, la voz sólo puede brotar de sus labios, sólo puede venir de su boca. Necesito ilustrar esta verdad porque es una verdad más profunda de lo que podamos imaginar. Miren, les voy a confesar algo ahora que estamos en familia. Hay una práctica de mi esposa que a mí me fascina, me divierte, me encanta y es que cuando yo viajo solo, procuro que sea las menos veces posible, pero cuando no me queda más remedio que viajar solo, ella ya tiene un juego, un protocolo que cada vez me divierte más. Y es que en algún lugar del equipaje, ella esconde una nota, una nota, una nota de amor, una palabra de cariño, para que cuando yo estoy desmontando, vaciando la maleta, encuentre esa nota y pueda leerla en la soledad del hotel. En el último tiempo se ha refinado en las maneras en que esconde esa nota y cada vez me cuesta más trabajo localizarla. Está buscando complicarme la vida para que el juego se prolongue por demasiado tiempo. A veces me desespero, se la olvidó escribirme, digo, y no, siempre aparece la nota. En este último viaje también ocurrió eso. ¿Dónde piensan que había escondido la nota? La había metido en uno de los cuellos de la camisa aquí debajo, bien plegada, bien plegada. Tardé más de una hora en localizar esa nota, pero en cuanto la localicé, le saqué la fotografía y se lo envié por WhatsApp. Y miren, me encanta que ella me escriba estas notas. Lo que yo aquí tengo es esa nota que localicé, ese mensaje, ese manuscrito de ella. Esto es palabra escrita de mi esposa. ¿Quieren saber lo que dice? Claro que quieren saberlo. Claro que sí. Pero miren, no voy a ser yo, sino que voy a rogar que, hermano, sería tan amable como es tu nombre. Wow, has puesto cara de pánico. No quiero que te dé un infarto. Solo voy a pedirte algo muy sencillo. Perdón, ¿tu nombre me dijiste? Roberto. Por favor, Roberto. Voy a darte una encomienda bien delicada. Lo que vas a leer es palabra de mi esposa. Luego no vas a leerlo, vas a declamarlo. Ponle sentimiento, Roberto. Ponle sentimiento porque es palabra de mi esposa. Así que mi esposa me escribe un mensaje y me dice, Te quiero con todo mi corazón. Cada día oraré por ti. No está mal, pero le puedes poner más pasión. Te quiero con todo mi corazón. Cada día oraré por ti. Roberto, lograste emocionarme, de verdad. Lo hiciste muy bien, Roberto. Pusiste todo tu corazón, pero mira, lo que tú leíste fue la palabra que escribió mi esposa. Ahora, Dios mediante el próximo martes, yo estaré delante de mi esposa. La miraré a los ojos y sus labios se moverán y dirán, Te quiero con todo mi corazón. Cada día estuve orando por ti. Y eso, Roberto, lo lamento. Te va a dejar a ti en un mal lugar. Porque lo que en ese momento recibiré no será la palabra de mi esposa, sino que será la voz de mi esposa. Podemos captar la diferencia. La voz es eso que brota directamente de su corazón para nosotros. La palabra de Dios es una inmensa bendición. Hay que ingerir y digerir la palabra que nos es predicada. La palabra que nos es compartida por diferentes bocas o labios. Hay que apreciarla. Hay que amarla. Hay que comerla. Porque eso nos nutre. Porque eso consolida nuestra vida espiritual. Ahora, hay personas que dicen, disfruté de esa palabra. Me comí esa palabra. Pero ahora, Señor, a mí me encantaría poder escuchar tu voz. Sé que tú, Señor, tienes algo para mí. Sé que esto es maravilloso, pero sé que hay algo más que tú tienes. Son esas personas que no se conforman con la palabra, que buscan la voz. Y yo quiero recomendarte, querido hermano, no faltes nunca al altar congregacional. No faltes nunca a la adoración comunitaria. Esto es una necesidad de primer orden. Pero además del altar congregacional, mantén vivo tu altar privado. Mantén vivo ese lugar de encuentro íntimo con Dios. Donde todo se apaga para encender la comunión con Dios. Donde nuestro oído deja de escuchar otras cosas para decir, Dios, amo, anhelo, necesito que tú me hables. Y te lo aseguro, hay revelaciones tan gloriosas que Dios nos da tras unos minutos de comunión privada. Pero para eso hay que ir a la casa del alfarero. A ese lugar donde él trabaja con barro. La casa del alfarero nos promociona de la palabra a la voz. Pero cuando nosotros seguimos diseccionando sobre la mesa de autopsias, este texto descubrimos que dice, y descendí a la casa del alfarero. ¡Guau! La casa del alfarero se encuentra abajo. Quien acude a la casa del alfarero adopta una posición de descender. El camino a la grandeza es descendente. La visita a la casa del alfarero implica, conlleva, exige algo tan poderoso como la humildad. En este caso ocurría que Jeremías vivía en la parte alta de Jerusalén y en la parte baja de Jerusalén vivía un renombrado, un bien conocido alfarero. Por eso Dios ni siquiera le da la dirección, ni le da el nombre del alfarero. Era el alfarero. Desde la casa donde vivía Jeremías a la casa del alfarero había que descender. Pero en el ámbito espiritual, hermanos y hermanas, créanme, la humildad es un requisito esencial. La gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Quiero recordarles que el idioma griego es una lengua tan rica, tan intensa y profunda, que es una lengua que no redacta frases, sino que pinta cuadros. Cada expresión en griego es como una imagen en la que podemos navegar y sumergirnos. Y cuando la Biblia dice Dios resiste a los soberbios, la imagen que pinta este texto griego es la de un hombre poderoso con ambos brazos extendidos, impidiendo que alguien se acerque a él. Ese alguien que pretende acercarse es el que está infectado por la soberbia. La soberbia es incompatible con la casa del alfarero. La soberbia es incompatible con el trato de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero cuando dice da gracia a los humildes, la imagen que aquí pinta es la de dos brazos abiertos de par en par, diciendo ven, eres bienvenido, amo que vengas a mi casa. Quiero trabajar con tu vida, la humildad. Si hay una cualidad de carácter que a mí me fascina, me cautiva y me enamora, esa cualidad de carácter es la humildad. Estoy convencido de que la sencillez y la humildad son el mejor adorno que puede lucir una persona. Es más, estoy seguro de que las personas verdaderamente grandes son verdaderamente humildes, porque grandeza es saber mantener la humildad. ¿Te has fijado en el orgulloso, en el soberbio? ¿En aquel que se cree el rey del pollo frito o el tapón del océano? ¿Aquel que ha concebido que es la última Coca-Cola del desierto? ¿Aquel que piensa que si él se baja del planeta, el planeta se para? ¿Lo has visto? ¿Te has dado cuenta de qué soledad tan espantosa sufre? Porque nadie quiere estar con el orgulloso. ¿Por qué? Porque el orgullo apesta. El orgullo apesta. Por eso es tan importante tener a alguien a nuestro lado con la suficiente sabiduría para decirme, José Luis, te estás levantando demasiado. Cuidado que cuanto más alto subas, al final notarás el vértigo. Pero ¿te has dado cuenta del humilde, de la persona sencilla, de la persona que utiliza las tres llaves que abren todas las puertas? Las tres llaves que abren todas las puertas son, por favor, gracias y una sonrisa. ¿Has descubierto a esa persona que aprecia y reconoce los valores de los demás? Que cuando alguien hace algo bien hecho, le elogia abundantemente. No se siente amenazado por los éxitos de otro. Se siente gozoso por los éxitos que otros alcanzan. ¿Te has dado cuenta del humilde? Del que te dice, oye, cuéntame, ¿cómo puedo mejorar? ¿Te has dado cuenta del humilde que te dice, tú tienes la preferencia, te lo dejo para ti? ¿Te has dado cuenta de la belleza que destila a esa persona? ¿Y te has dado cuenta de que esa persona estará siempre rodeada de amigos? Porque del mismo modo que el orgullo apesta, la humildad ejerce un magnetismo irresistible. Al lado del humilde, te sientes querido, te sientes importante. En la casa del alfarero se mira mucho esto. Es fundamental recordar algo. Dios no hace nada con nadie hasta que no lo ha reducido a nada. Cuando Dios llama a una persona, lo primero que le pide es que muera. Y sobre esa muerte al yo, muerte al ego, el divino alfarero obra un milagro de resurrección, de restauración y levanta a una sierva, y levanta a un siervo. Una de las vidas más inspiradoras de la Biblia es la de Moisés. Moisés vivió 120 años de edad. Pero la vida de Moisés está bien marcada en tres etapas, de 40, 40 y 40. Moisés vivió 40 años creyendo que era alguien. Otros 40 descubriendo que no era nadie. Y los 40 finales los vivió observando lo que Dios pudo hacer con nadie. Con ese nadie que se puso en sus manos. Oh hermanos, es tan vital recordar lo que sé que ya les he dicho en otras veces. Nuestro llamado no es a ser estatuas, sino pedestales que levanten al único monumento, al único que merece ser alzado. Mi llamado no es a exhibirme, no es a estar de exposición, sino a ponerme a disposición. Mi llamado no es a deslumbrar, sino a alumbrar, alumbrar como una sencilla vela. No se trata de dejar boquiabiertos a los demás, se trata de ser instrumentos sencillos, porque eso es lo que Dios elige. Y eso es lo que tiene entrada abierta y libre al taller, a la casa del alfarero. Es algo tan hermoso recordar que él trabaja con barro, solo trabaja con barro. Y además hay ocasiones en que la vasija que él está haciendo se echa a perder en su mano, pero él hace una vasija nueva. Por favor, recuerden lo que dijo el apóstol Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de... Correcto. No dice también en vasos de barro. No dice además en vasos de barro. El original griego es enfático. Hay signos de admiración. Y el original griego dice solo en vasos de barro. Solo para que la gloria del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, dice la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija nueva. Pudiera ocurrir que en esta noche alguno de ustedes, hermanos o hermanas, sienta que han aparecido grietas en la vasija de barro. Es normal. En una guerra no hay soldados sin heridas. Y estamos en una clara confrontación. El bien frente al mal. La luz frente a las tinieblas. Y por cuanto no somos acero, sino que somos vasijas de barro, es fácil, es posible, es probable que hayas llegado a esta noche, aquí a este lugar, sintiendo mi vasija se está descomponiendo. El último golpe recibido fue tan duro. Lo que me ocurrió, lo que me ha pasado ha sido tan difícil. Querido hermano y hermana, hay cosas que yo necesito decir casi mirando a los ojos. Dios, si esa fuera tu situación, si llegaste a este lugar sintiendo que tu vida se resquebraja por golpes que tienen que ver con la salud, o con las finanzas, o con las decepciones que te han provocado, o con las traiciones que has sufrido, si has llegado a este lugar sintiendo mi vasija está rota, me han herido, me han dañado, me han tratado mal, si llegaste así a este lugar. Yo quiero decirte, estás en el lugar perfecto, y en el momento perfecto, porque aquí está el divino alfarero. Solo cuidado, no caigas de su mano, porque mientras la vasija está en la mano, Él hará otra nueva. Él te sostiene, Él te cuida, porque Él te ama. El domingo intenté decírtelo, déjame que te lo recuerde. Te ama de una manera tal, que Él restañará cada herida, que Él restaurará cada roto en tu vasija. Podemos salir renovados, restaurados, porque Él nos ama tanto, a ti también. Aleluya. Y miren, el otro, hace unos meses, volvió y la hizo otra vasija nueva. Tal vez alguno necesita esa obra de renovación, en la vida. Hace unos meses, una persona que me estaba asistiendo durante una campaña, en la que participaba, me dijo, hay un alfarero, aquí en Puerto Rico, hay un alfarero que vive en el campo. Le dije, por favor, llévame a su taller, quiero visitar el taller del alfarero. Habló por teléfono con él, y tuvo la amabilidad de este alfarero, de recibirnos. Aquello fue una experiencia, que me edificó, me nutrió de verdad. Lo primero fue cuando el alfarero nos abrió la puerta, y yo vi que llevaba puesto un mandil absolutamente lleno, de manchas de barro, sucio. Cuando tendió la mano, yo la estreché con profundo cariño, y entonces pude ver que sus uñas contenían tanta arcilla, como para hacer varias vasijas. Estaba empleado a fondo en el barro. Me di cuenta de que lo importante para ese hombre no era la apariencia, sino la esencia de su ministerio. Trabajar con barro era lo suyo, y eso era lo que le preocupaba, no otra cosa. Inmediatamente yo tuve que reflexionar en un Dios que se compara con un alfarero. Y me enfrenté a la tremenda paradoja bíblica. La Biblia dice que Dios es un ser tan poderoso que en su mano sostiene todo el universo. En su mano todo el universo. Pero a la vez, se compara con un humilde alfarero que entierra esa mano en un montón de barro y lo trabaja con delicadeza. Y aquí llego a esta paradoja. Él ocupa lo más alto y él pisa y abraza lo más bajo. ¡Qué tremendo! Eso significa que no hay nadie tan grande, tan grande como para estar por encima de Dios. Pero no hay nadie tan pequeño, tan pequeño como para que Dios no se agache a su lado y lo tome en su mano y lo moldee. Si tú hoy viniste aquí exuberante de energía sintiéndote la crem de la crem, el number one del universo, tengo una noticia. Hay alguien que está por encima de ti. Pero si tú llegaste a este lugar sintiéndote una miseria, si algo o alguien te ha hecho sentir que no vales nada, que estás más abajo que nadie, yo tengo para ti una tremenda noticia. Él está arrodillado junto a ti. Él está acariciando el barro de tu vida. Eres lo que Él ha elegido. Y la tremenda sorpresa fue que le dije sería usted tan amable de armar algo para mí y me dijo con gusto. Y lo primero que hizo este hombre fue ir a un rincón donde había un montón de arcilla. metió la mano hasta el codo y de allí extrajo arcilla como esta. La amasó un poquito con sus manos y dijo bueno comienza el trabajo y saben lo primero que hizo. La puso en el suelo y comenzó a pisar el barro. Lo pisaba y lo pisaba y lo pisaba. Yo miraba perplejo esos pies que se hundían en el barro y yo pensaba si el barro tuviera la capacidad de hablar diría ¿por qué me estás pisando? ¿de verdad me amas? Al ver mi gesto de sorpresa el alfarero dijo esto es imprescindible. Si no piso el barro el barro no será moldeable. Esto me dijo se llama adobar el barro. adobar el barro y me dijo una frase que luego escribí en mi Biblia antes de estar en mi mano el barro tiene que estar bajo mis pies. Antes de estar en mi mano el barro debe estar bajo mis pies. Si no adobo el barro me dijo este barro sería quebradizo no sería maleable no sería moldeable se quebraría. Y entonces me di cuenta de que hay circunstancias y personas que pisan nuestra vida. A veces he dicho Dios cambia mis circunstancias cambia a las personas y finalmente he entendido que Dios no cambia a las personas porque está usando a las personas para cambiarme a mí. Que Él no cambia las circunstancias porque está usando las circunstancias para cambiarme a mí. Quien está hoy en la mano de Dios estuvo primero bajo los pies de Dios y a veces los pies que nos moldean son esas circunstancias incomprensibles que estamos atravesando que pueden ser enfermedades o precariedad económica o falta de cortesía en los que nos tratan. Inmediatamente que el barro fue pisado suficiente lo colocó sobre la rueda aquella rueda trajo mi atención porque era una rueda que giraba a un ritmo vertiginoso pero al lado de esa rueda había un depósito de agua el alfarero constantemente estaba humedeciendo la mano y acariciando el barro que giraba y giraba pero el barro estaba sometido a un ritmo tal que yo decía si pudiera hablar diría no veo nada no comprendo nada solo veo que todo me da vueltas ¿te ha ocurrido alguna vez? que miras al futuro y lo ves incierto que miras al futuro y sientes vértigo que tienes mil preguntas y no tienes ni una sola respuesta que la vida te gira pero no sabes a donde va a parar escucha lo más glorioso es saber que en ese ritmo mareante y vertiginoso la mano del alfarero está humedeciendo tu vida con agua el Espíritu Santo suaviza eso el Espíritu Santo lo suaviza pero de pronto cuando yo observé que el alfarero trabajaba ese barro veo que introduce la mano el barro sube por los lados de la mano y el alfarero comienza a vaciar esa vasija comienza a vaciarla si en ese instante este barro hubiera podido hablar diría lo estoy perdiendo todo me estoy quedando vacío pero saben me dijo el alfarero cuanto más grande quiera que sea la vasija cuanto más capacidad quiera dar a la vasija más tengo que vaciarla más tengo que vaciarla algunos de ustedes hermanos y hermanas en el último tiempo han sufrido pérdidas tal vez han perdido a personas o tal vez han perdido propiedades o tal vez han perdido cosas cuando el divino alfarero quiere llenar una vida primero la vacía pero cuando Dios vacía unas manos siempre es para llenarlas de algo nuevo si tú has notado que a tu alrededor se han apagado luces tal vez mil luces ha habido recortes en muchas áreas de tu vida considera el alfarero está moldeando el barro de tu vida está trabajando contigo está dándote un trato especial porque quiere hacer contigo algo especial cuando yo vi la vasija formada cuando vi aquello delante de mí recordé aquel pedazo de barro que había estado pisado mareado que había sido vaciado ahora era una vasija pero entonces me dijo vayamos al horno vayamos al horno él se aproximó pero poniéndose una especie de cobertura de amianto algo casi metálico y me dijo quédate aquí a distancia no puedes acercarte a este horno tomó la vasija abrió el horno la introdujo con una pala bien larga y cerró el horno le pregunté a qué temperatura está ese horno me dijo a 3.800 grados Fahrenheit y yo le dije eso es atroz eso es un infierno ¿por qué no puedes bajar la temperatura del horno? ¿por qué tiene que pasar por eso esa vasija? él me señaló a un rincón del taller de alfarería allí había un montón de vasijas quebradas casi terminadas pero que se habían roto y me dijo mira la causa de que se rompieran es que se bajó la temperatura del horno él me dijo graduo con la perfección más exacta la temperatura porque con menos temperatura la vasija se quiebra se rompe y por favor yo necesito mirar a cada uno de vosotros especialmente a los que en estos días estáis diciendo me siento en la prueba de fuego me siento en el horno más ardiente hay dos cosas que yo sé con perfección absoluta acerca de Dios ignoro mil hay mil dudas que tengo pero hay dos convicciones absolutas primero Dios es absolutamente amor y eso le impide dejarnos sufrir ni un instante más del estrictamente necesario y segundo Dios es absolutamente sabio y eso impide que él se equivoque en el proceso con nosotros pero José Luis si supieras la temperatura de mi horno de prueba escucha el alfarero está mirando tu vida ni un instante aparta sus ojos de tu vida él está atento yo le pregunté al alfarero cómo sabe usted que la vasija ya ha sido cocida adecuadamente y él me dijo cuando canta y aquí ya sí que me desconcertó cómo que la vasija canta qué me quiere decir con eso y él me dijo sí cuando canta sacó una vasija la dio un golpe arriba y sonó un ruido seco rudo cloc me dijo todavía no canta esto es quejido requiere un poco más de horno pero sacó pasando el tiempo una vasija perfectamente horneada con su tiempo exacto la dio un toque con la uña y eso generó una nota musical que se alzaba prolongada me dijo te das cuenta canta porque ya pasó el tiempo en el horno cuando nosotros convertimos el horno de prueba en altar de adoración cuando nosotros tomamos los escombros de nuestra vida y con esos escombros construimos un altar para adorarle ahí está la vasija formada ahí está quien traerá agua y vida a las naciones ahí está oh querido hermano estás en el horno Dios no se ha olvidado de ti al contrario Dios te ha elegido a ti por eso está trabajando con tu vida es el momento en el cual tú debes decir Dios solamente dame la fortaleza para poder seguir adelante pero te lo garantizo quienes han estado bajo los pies de Dios y luego en las manos de Dios y luego en el horno de Dios esas personas marcan una diferencia en su entorno cambian vidas cambian vidas aleluya me gustaría concluir con una imagen por favor si alguien es tan amable de ayudarme gracias los diáconos estarán ayudándonos que por qué quiero concluir con esta imagen pues miren porque ya lo saben oigo y olvido veo y recuerdo hago y aprendo y quisiera que en esta visita a la casa del alfarero podamos llevar un recuerdo un recuerdo de haber pasado por la casa del alfarero y de lo que aquí hemos podido aprender muchísimas gracias wow aquí hay una mesa muy amables una mesa bien preparada con todo lujo de detalles un detalle floral rosas mis flores preferidas cubiertos de plata échenle un pelín de imaginación una mesa preparada por el rey una mesa preparada por el rey que necesariamente tiene que estar dispuesta para un hijo del rey por ejemplo joseph que te parece si te digo que has sido elegido para disfrutar de una cena en la mesa del rey no te creas que esto ocurre todos los días amigo esto es un privilegio de muy pocos así que te animo a que te relajes disfrutes silla silla cubierta en oro porque estás en la casa del rey mira el rey ama nutrir a sus hijos los ama hay momentos en que los mima con momentos con instantes así así que yo te animo a que lo disfrutes lo primero que voy a permitirte que tomes es un poco de agua extraída de la fuente de la salvación este agua calmará tu sed absolutamente vas a disfrutar y vas a ver que calma la sed noto un gesto de esto no me gusta tanto hay algo que no está de acuerdo hay alguna algún inconveniente encuentras Joseph en esta mesa realmente no comprendo porque en una mesa tan lujosa hay unos utensilios de barro wow claro que sí había olvidado hablarte de un detalle que es un detalle absolutamente exigido por el rey él quiere que en su mesa haya excelencia él quiere que los que comen a su mesa puedan disfrutar de un tiempo realmente plácido que puedan salir bien nutridos pero él exigió algo es una norma de obligado cumplimiento y es que los utensilios que contendrán el agua y los alimentos es ley innegociable que los alimentos el agua vengan sobre depósitos de barro pero por qué lo haces así le pregunté al rey no te das cuenta de que otros utensilios más llamativos darían realce a tu mesa y él me dijo no te equivoques yo sólo utilizo utensilios de barro porque no quiero que la gloria sea del depósito sino de lo que el depósito contiene el tesoro será lo que destaque y no el depósito del tesoro así que fíjate pasando el tiempo me di cuenta de que cuantos comen en esta mesa aprecian lo que comen pero no dan gloria al depósito en el que viene la gloria solamente se la dan aquel que preparó el alimento aquel que es el dueño de la casa y he descubierto que esto trae equilibrio algunos han querido venir como oro y no han sido admitidos en la mesa porque en esta mesa sólo tiene cabida lo sencillo pero disfruta disfruta del agua disfruta de la comida disfruta ¿viste algo? ¿qué es eso? que está esa basura que está en el suelo Joseph eres muy observador esa basura que está en el suelo sabes estoy seguro de que el rey se habría entristecido al escucharte pronunciar esa palabra esa basura que está en el suelo porque esto que has llamado basura son antiguos utensilios que se quebraron en mitad del servicio que dieron toda su vida hasta las últimas consecuencias que se gastaron en la casa del rey con el único objetivo de alimentar a otros y el rey dijo jamás os deshagáis de ellos quiero que tengan un lugar prioritario en mi casa que estén bajo en el jardín de mi hogar porque estos utensilios que se quebraron que están heridos pero siguen estando ¿saben para qué los utilizan? Joseph ¿sabes para qué? Isaías capítulo 31 habla de tiestos con los que los niños llevan brasas al hogar déjame que te cuente esta brevísima historia porque es apasionante en la mayoría de aldeas de la tierra de Israel hay un horno central en ese horno central se llevan brasas desde allí a las casas más humildes que no tienen estufa y se utilizan para ello diestos pedazos de utensilios rotos los niños llegan les colocan brasas aquí y ellos las llevan al hogar y sobre estos diestos rotos llega el fuego al hogar y sabes he visto tantas veces que vidas que han sido quebradas en acto de servicio que vidas que han recibido las marcas del ministerio las marcas del dar a otros son usadas por Dios para traer fuego a la casa para traer bendición fíjate Joseph casi puedo asegurarte y soy consciente de que la comida se está enfriando pero casi puedo asegurarte que aquí hay algunos diestos no son basura son utensilios que Dios usa para desde la herida que están sufriendo traer sanidad a otros y yo doy gracias al cielo por esos hombres y mujeres que heridos traen el fuego a la casa de Dios heridos traen la vida a la casa de Dios son utensilios de barro utensilios que tienen un lugar preeminente en la casa del Señor así que mira Joseph en definitiva Dios a veces quiere un vaso de barro para calmar la sed de uno a veces una jarra para calmar la sed de muchos pero sabes este vaso sufrió un proceso de vaciamiento pero esta jarra fue mucho más vaciada recibió más vueltas en la rueda porque su ministerio era de más alcance pero al fin y al cabo lo importante no es cómo seamos sino a quién sirvamos yo quiero estar en la casa del Rey ahora disfruta disfruta de la comida y demos un aplauso a Dios por comidas por vasijas de barro por aquellos que calman a uno o que calman a muchos aleluya oh bendito Dios aquí hay vasijas de barro que están siendo moldeadas vamos a escuchar esta canción y qué les parece si la convertimos en oración Señor sé tú mi alfarero sé tú mi alfarero Señor vamos a escucharla Señor yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo Conviértelo en oración que sea tu oración para Dios Señor Señor yo quiero abandonarme abandonarme como el barro en las manos que el alfarero toma mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo un vaso nuevo aleluya sí Señor cerramos un momento nuestros ojos en una actitud de adoración en qué parte del proceso estás estás bajo los pies estás sintiendo que las circunstancias pisan tu vida o sientes que estás en la mano del Señor pero tu vasija se quiebra se quiebra o tal vez estás siendo moldeado en la rueda sientes que hay un vacío en tu vida no entiendes todavía el qué pero quieres permanecer o tal vez estás enfrentando la gran prueba el horno de fuego escucha el final del proceso el final del proceso es estar en la mesa del rey de reyes saldrás del horno de prueba habrá lugar para ti en la mesa del rey ese es el final del proceso pero tal vez en esta noche yo siento que en esta noche hay personas que necesitan venir al taller del alfarero a sus manos benditas nos ponemos un momento en pie por favor reflexionando en lo que hemos escuchado reflexionando en qué punto está nuestra vida tal vez lo que necesitas es venir al taller del alfarero y decir aquí estoy he recibido golpes mi vasija está quebrada necesito que la restaure Señor vengo aquí hoy a tu taller en tu intimidad necesito que restaures mi vida necesito que me des fortaleza para soportar el horno de prueba este altar está abierto y percibo claramente que el divino alfarero está aquí hay agua en su mano hay agua en la mano del alfarero para acariciar el barro que se siente herido ven con tu carga ven con tu prueba el alfarero está aquí aleluya aleluya sí porque saldrás de ese horno y verás como otros comen y son saciados y repartirás vida porque tienes vida pero ven acércate al Señor deja que Él renueve tus fuerzas bendito alfarero bendito alfarero bendito alfarero Jesús Amén Gracias. 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 Gracias.